¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¡Aquí Maverick Valero! Bienvenidos de nuevo a Doom Doom, fijaos en este bichaco, estamos en el episodio 5 Y yo no sé que se nos viene encima, pero no creo que sea fácil Vamos a darles mucha caña Y como digo, nos está intentando hacer entender que tenemos que cruzar Eso es lo que parece, ¿no? Bueno, pues vamos allá, esto ya sabíamos que no llega ¿Se habrá abierto alguna puerta? No ¿Y esto qué cojones es? Venga, pues vamos a intentar subir una vez más Y a ver si esta vez, si por fin podemos cruzar ya al otro lado Así nos dejan ¿Vale? Detén la fusión del núcleo, destruye los nidos sangrientos Uno de cuatro Bueno, pues no lo sé, tal vez tenemos que volver atrás Vamos a volver atrás Porque desde aquí no se ve Mira, 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 mira ¡Toma! ¿Qué? ¿Tenemos algún nido sangriento más por aquí o no? Pues tal vez sí, ¿eh? ¿Qué? Transferencia completa ¿Es por aquí por donde hemos llegado? Estación cerrada Vale, ahí tenemos otro nido Allí tenemos otro nido Venga, vamos a ir a por él Vale, solo acceso azul Esto ya lo sabíamos, ¿eh? ¡No! ¡Uf, uf, uf! Vale Por ahí no Solo acceso azul Por ahí tampoco Venga, pues vamos a ver si podemos Bajar Temperatura del lucio en ascenso Sí, 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 sí Venga, venid aquí, amigos ¡Toma! Venga Venga, a ti que te tengo ya Te tengo ¡Tasca, chaval! ¡No! ¡Ulo, que me quemo! ¡Toma! Venga, ¿quién más? Ya está Vale, parece que hemos limpiado Momentáneamente esta zona ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad que tenemos aquí! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Sí, señor! Venga, podemos elegir de nuevo Entre desviarlo hacia la salud Armadura o munición La otra vez lo hicimos con la munición Yo creo que mejor que armadura es salud Porque la armadura La tenemos siempre En cambio la salud Es de alguna forma Conforme matamos enemigos ¿Veis? 125 Nos dan Nos dan esa salud Que de alguna forma Podemos recuperarla Vale, chicos Tenemos que seguir buscando El siguiente nido ¿Vale? Mira, aquí tenemos Unos trocitos Que nos dan armadura Vale Unos pocos más Solo acceso amarillo Pase inválido ¿Vale? Pero si yo lo tenía El amarillo, ¿no? Venga, para abajo Se supone que eso Tenía que explotar Con la lava, ¿no? Bueno, en fin Vale, por aquí No parece que haya Ninguna salida Así que vamos a intentar Seguir descendiendo ¡Tasca! ¡Tasca! ¡Tame! Que van a acabar Con nosotros Pero esto que es Amigos Vale ¿Habéis visto? Madre mía El tipo este, ¿no? Venga Vete para aquí, hombre ¿No os vais a acercar? ¿No os vais a acercar? ¡Tama! ¡Tama! Punto de control alcanzado, chicos Muy bien Punto de mejora de armas ¿Qué significa eso? Punto de mejora de armas Vale Vamos a acabar de echar un ojo Que no se nos quede nada por aquí Oye, ¿qué es eso? Que ya hemos visto unos cuantos No sé No sé qué es esto, tío Vale, pues eso Venga Seguimos avanzando ¿Vale? Aquí abajo ya no hay nada Está claro Por aquí tampoco Venga Tenemos que seguirnos moviendo Vale Pulsa, ¿eh? Tenemos el pase amarillo, chavales Pase amarillo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? El núcleo, ¿no? Supongo Pase azul Estamos aquí con nuestras 30 balas ¿Qué ocurre? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! Venga, vamos a quitarnos primero a este de encima ¡Wow! ¿Qué es esto, tío? ¡Wow! ¡Dios! ¡Cómo nos ha dejado! ¡Cómo nos ha dejado! La madre del cordero, tío Yo creo que nos hemos quedado sin balas de escopeta ¿O se me ha cambiado el arma sola? No tengo ni idea Tal vez hubiera sido bueno Meterle metralleta desde un primer momento ¡Hostia! Ese era el gigantón, ¿eh? Que habíamos visto Ahí al principio de todo Vale, chicos Muy atentos, ¿eh? Nos van a volver a salir ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Toma! ¡Dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, chaval! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, chaval! ¿Qué te has creído? Vale Es que hemos visto antes por aquí, mira, ¿veis? Allá a la derecha Tres poseídos, un bidón Mata a tres poseídos Con un bidón explosivo Pisotón contra la acera Este lo acabamos de hacer también, ¿eh? Mata a tres soldados poseídos Vamos con ejecuciones desde arriba Ataque desde arriba ¿Vale? O sea que de momento tenemos dos desafíos No sé qué es eso que se nos está marcando Vamos a ver Si es que tenemos Vale, claro Tenemos tres Tenemos tres puntacos Para elegir Elimina del tiempo de carga Bueno, vamos a ver Primero de todo, ¿eh? Con esta arma no tenemos ninguna mejora Deficitio de munición Reduce el coste de munición de los micromisiles Cargador avanzado Mejora mucho el tiempo de recarga de los micromisiles Y lanzamiento rápido Activa al instante el cargado de micromisiles Cuando está listo para disparar Bueno, pues supongo que tenemos que hacer esto Vale, tío Vale, tres Vale, y la escopeta Que tendríamos por aquí Aumenta el tamaño de la explosión Vale, eso está adquirido Vale Pues supongo que vamos a esperar Vale Vamos a esperar a tener un puntito más Y meteremos esta mejora siguiente Vale Y me falta Ah, no para el traje Oye, pues si habíamos cogido uno No No Bueno, pues es igual Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, algunos monstruos nuevos Que nos han aparecido Tenemos el Caballero del Infierno 1 Y dice El Caballero del Infierno es una bestia imponente Criada para combatir en las entrañas del infierno Estas bestias diabólicas son los gladiadores de la horda demoníaca Avanzan de forma implacable hacia su objetivo Estampando sus enormes puños contra el suelo Para crear ondas de choque que atuerten a sus rivales Y los dejan vulnerables a sus devastadores ataques cuerpo a cuerpo Las poderosas piernas de los caballeros del infierno Les permiten saltar grandes distancias sin esfuerzo Y acercarse rápidamente a sus enemigos Eh, nos ha costado vencerlos, eh Ejecuciones 1 Bajas 1 Vale, o sea que hemos hecho lo mismo Hemos logrado una ejecución con este tipejo Registro de datos Esto no sé qué significa Vale Eh, nos quedaba alguno de estos Si no recuerdo mal Asoldador infernal 1 El asoldador infernal es un astuto enemigo Muy hábil estratega Que atacará a los enemigos a distancia Con un potente rayo de energía infernal Sin refinar El rayo de mano Una protuberancia similar a un brazo Compuesta de cartílago y tejido óseo La articulación del cartílago Permite al soldador infernal Concentrar su rayo de energía En un disparo cargado Que aniquilará cualquier cosa que se encuentre a su paso Vale Y todos los demás ya los habíamos visto, eh Ok, chicos Pues se acaban los tutoriales Tenemos el pase amarillo Y aunque en principio Deberíamos seguir bajando Deberíamos seguir bajando Porque había que eliminar ¡Yas! Venga Listo ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no puedo ¿Por qué no puedo disparar? ¿Qué había pasado, tío? ¡Asca! ¡Asca! ¿Vale? Venga, pues seguimos Hay que ir aniquilando Para Recuperar siempre Algo de salud Ya lo sabemos Vale Ahí tenemos otro nido Sangriendo, eh Venga Vamos a por esta gente ¡Tasca! Venga, chaval Muriendo ¡Tasca! ¡Tasca! ¿Y tú qué? ¡Tama! ¡Tama! ¡Chaval! Ahí estamos Vale Volvemos a la pistola Tenemos algo por aquí Tenemos algo por aquí Claro que sí ¡Uf! Pensaba que no llegábamos Vale Algo por aquí Algo por aquí Y algo por aquí Vale Área bloqueada Ven aquí Ven ¡Toma! Vale A morir Chaval Descansa en paz Vale Por aquí no hay nada Tenemos que volver Por el mismo sitio Que hemos venido, eh No hay ningún ¡No! Hostia tú Que parece que no llegábamos, eh Vale Yo diría que eso eran Balas de metralleta, ¿no? Pues no lo sé Yo diría que no Tampoco Porque Venga Otro nuevo Supersalto ¡Tasca! Reventamos aquí Y mucha atención Porque se nos vienen Enemigos encima ¡Sí! Que te mueras, hombre Toma Venga, tío ¡Tasca! ¡Tasca! Es la forma, eh ¡Tama, chaval! ¿Qué? Nidos sangrientos Dos de cuatro Venga, listos Vale Oye, vamos a asegurarnos Que no podamos pasar por esta puerta No, no, no se puede No, no se puede, eh Vale Supongo que ahora sí Tenemos que retornar Por aquí no había ninguna puerta más ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Bueno, que yo sepa, eh Espera, espera, espera Ah, no, vale Vale Venga, pues volvemos ¿Es esto? Entrada de codicia obtenida Entrada decodificada IMP1 y IMP2 ¿Qué significa esto? Dice A pesar de su baja posición en las filas demoníacas Y de su número aparentemente infinito Los IMPs presentan características únicas en combate Vale, nos da información diferente, eh Algunos prefieren luchar desde una posición elevada Mientras que otros corren hacia su objetivo Y lo atacan con sus garras afiladas como cuchillas Los muros y obstáculos no ofrecen ninguna posibilidad de defensa Ante los IMPs Ya que pueden dar grandes saltos y colocarse Y colgarse de cualquier superficie con facilidad Los IMPs son capaces de canalizar energía infernal A través de sus manos en forma de proyectiles Al hacerlo, partículas del aire y escombros Se ven atraídos por el torbellino Conformando bolas de fuego de gran densidad y temperatura La mecánica de los ataques a distancia de los IMPs Sugiere que en realidad Son una forma inferior de invocador Vale, bueno, pues supongo que es Eh, información de más que se nos da, ¿no? Vale, chicos Eh, tenemos el puntito que nos hacía falta aquí Eh, reduce el tiempo de recarga Ante un disparo explosivo y otro No, queríamos metralleta Cargador avanzado Tiempo de recarga de micromisiles Compramos y nos quedamos a cero puntos Vale, otro tema es Vale Probar los micromisiles, iba a decir Porque ni siquiera los hemos probado Vale Estamos asegurándonos de que en esta zona No nos hemos dejado nada, ¿eh? La verdad es que es una zona un tanto extraña En la que realmente no hay nada ¿Vale? Vale Vale, todo esto es donde acabamos de estar Exactamente Acabamos de estar ahí abajo, ¿eh? Y ahora estamos No, amigo Sé dónde estamos Sé dónde estamos Este punto lo habíamos visto antes Vale, ¿y ahora qué? ¿Podríamos llegar ahí o no? No, no parece que podamos llegar Bueno, no parece que tengamos Tampoco desde aquí una escalera Ah, vale Desde aquí Ahora sí Vale Estamos en un nuevo nivel No sé dónde nos va a llevar esto Vale, yo creo que desde aquí Es donde nos hemos dejado caer antes, ¿eh? Sí Sí Vale, hemos acabado con ese segundo nido sangriento ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Los micromisiles! ¡Se lo han follado! ¿Lo habéis visto? Vale, yo juraría que ahí era el pase azul, ¿eh? Pero vamos a comprobarlo antes de acabar de volver atrás del todo Vale, pues no Era por aquí ¿Qué es esto? Punto de control alcanzado, chicos ¿Qué es esto? Mejoras del traje Predator Entradas del códice Armas Fusil de plasma Concentraje Y entrega Selector de armas Mantén pulsado Para activar el selector de armas Eligen de todas las armas disponibles A ver Vale Recuerda El consejo Siempre te digila Vale, chicos Pues Nos queda un nido sangriento ¿Eh? Nos queda un nido sangriento Que no sé Madre que nos parió Vale Vamos a ver cómo funciona esto ¡Tasca! ¡Tasca! Recuerda ¡Toma! ¡Tasca! ¡Toma! ¡Tasca! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Toma! Venga Munición escasa ¿Vale? Venga Esto Mira Ahora lo ha cogido Ah A lo mejor era munición de plasma ¿Podría ser o qué? Oye ¿Qué tenemos aquí? A mí esto me da que me mata ¿No? Ya te digo Que si me mata ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te digo! Venga Amigo Amigo Vale Es por ahí Tenemos el tercer nido sangriento Chavales Y lo que vamos a asegurarnos Lo que vamos a asegurarnos Es de no dejarnos nada De haberlo cogido todo Mira Tenemos otra sierra mecánica ahí ¡Toma! ¡Y corre! ¡Corre! 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 Vale Teníamos el Notas Que explota Venga Reventamos aquí El nido sangriento ¡Zasca! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡A por ellos! ¡Toma! ¡Que mueras, hombre! Venga Vamos a por ellos ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Me he quedado atrancado ¡Zasca! ¿Y tú qué? ¡Qué manera de morir, colega? ¡Toma! ¡Toma! ¡Reventándote tú! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Zasca, chaval! ¡Sí! ¡Sí! Amenaza demoníaca reducida en un 75% ¡Vale, 75%! ¡Vale, 75%! Pues hemos acabado con otro nido más Parece ser que aún nos queda un último Y no, de momento no lo tengo localizado Así que no sé, no sé qué va a pasar Si lo vamos a encontrar fácilmente o no A ver, vamos a... Aquí teníamos un mando ¿Qué es esto? Datos del mapa listos Descargando Descargando automapa ¿Vale? Entornos Fundición Fundición La Fundición Una ola de ampliación de operaciones de recursos El primer destacamento en Marte Procesa todos los elementos pesados Extraídos de los terrenos circundantes Y de la ubicación original de la fisura de Argent Para reaccionar el plasma Argent Se necesita una gran cantidad de metales de transición Y de gases nobles Así que hace falta una zona central Que pueda ser limpia y descontaminada sistemáticamente Para mantener la producción de energía Argent al máximo Por ello, esta zona se considera de alto riesgo Y todos los empleados de la OAC Están sujetos a revisiones médicas frecuentes Para asegurar que su capacidad de producción No se ve degradada por el entorno Las muertes relacionadas con accidentes industriales En la fundición Cayeron drásticamente en 2146 Gracias a la implementación de nuevos protocolos de seguridad De la OAC Que indican que los empleados expuestos a materiales peligrosos Deben ser enviados inmediatamente A los laboratorios Lázaro Para su depuración, reeducación Y si es posible, reintegración Como resultado de este protocolo Las muertes oficiales han caído a cifras insignificantes Pues chicos, qué lástima Porque últimamente hay muchas muertes Con esta fisura en el infierno Vale, vamos a ver El fusil de plasma Dice El fusil de plasma Se convirtió en el arma reglamentaria De las unidades militares Con el advenimiento de los aceleradores electromagnéticos Alimentados por Argent Basado en el diseño de los dispositivos de plasma De alta intensidad de principios del siglo XXI Esta arma emite una salva rápida de plasmoides Que causan el blanco tanto daño térmico Como por impacto Vale, tenemos tutoriales Algo nos queda de tutorial Cambio de arma Pulsando la Q Como nos han dicho antes Y de nuevo Tenemos alguna mejora para armas Vamos a ver Fusil de plasma Fusil de plasma ofrece una cadencia de disparo altísima Y lanza proyectiles de plasma Que destrozan a los objetivos De momento no nos deja aplicar ninguna mejora Vale Vamos a ver si aquí Claro, necesitamos 5 Necesitamos 5 Recuperación velo Reduce el tiempo de recarga Entre una ráfaga y otra Aumenta la cadencia de disparo de la ráfaga Carga rápida Reduce el tiempo de carga de la ráfaga Vale, pues supongo que vamos a darle a una ráfaga No sé Por gastar ese puntico Vale ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos No sé Tenemos un Tenemos un punto Que no sé No sé ¿Por qué tenemos esa exclamación? ¿La veis? No lo entiendo Vale, chicos Vamos a intentar Buscar el siguiente punto ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? El pase azul El pase azul Sí Sí señor Uy, me ha parecido que alguien me disparaba No Sí señor Vale, pues como estábamos diciendo Se nos echa el tiempo encima Tenemos el pase azul Se abren nuevas puertas para nosotros Y lo vamos a dejar aquí, amigos Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Un buen like Por esas Machacadas ahí En esas cabezas De esos gigantes asquerosos Que nos están atacando Y se creen que pueden con nosotros Pero no van a poder Tenemos un nuevo arma Tenemos nuestro rifle de plasma Este 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 Rifle de plasma Sí Se van a enterar Se lo van a comer Lo vamos a meter por donde les quepa Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Un buen like Y como os digo siempre Mucha suerte Y nos vemos en los próximos vídeos Con muchas más aventuras Chao amigos Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!